Bueno, vamos a crear una capa nueva para el tejado, de aquí a capa, no está aquí, nueva capa, ah, el tejado ya tiene uno, mira, tiene una capa ya, está aquí, lo que pasa es que está en azul, entonces le vamos a cambiar el color de almobiliario, fusia, no está, bueno, almobiliario, fusia, el tejado azul. Entonces para activar la capa del tejado le voy a hacer doble clic y ahora todo lo que haga lo voy a hacer en la capa del tejado, ¿vale? Entonces dice que empiece con aquí distancia y le pongo distancia 1, 6, muy bien. Esta para acá, esta para acá, uy, uy. Muy mal, muy mal. Entonces dice que las tengo que empalmar, claro, empalmándolas ya queda todo un cuadradito. Pues venga. Empalme. El radio estará en 0,2, no, el radio tiene que ser 0. Voy a poner RA, pone aquí radio. RA, 0. Para que sea recta, y le voy a empalmar. Esta, esta con esta. Otra vez empalme. Esta con esta. No me empalmana. Tienen que ser perpendiculares. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. ¿Qué hago con lo otro? Alargar. Me está agregando una leche frita en vinagre. Claro, como no se intersega con nada, pues no me alarga. Pues nada. No puedo coger aquí y tirar para abajo. Del tirón. Cuando llegue a la otra puntita lo suelto. Mira, ahí entra. No me la he hecho. Otra vez. Y este igual. Bueno. De todas formas me la deja en la capa de paredes. Como está copiando de paredes, me la deja en la capa de paredes. Y yo no quiero eso. Entonces, selecciono las líneas. Le digo capa. Tejado. Y le voy a poner la capa del tejado. La capa del tejado tenga la línea esa discontinua. ¿Vale? Aquí. Cuando definí la capa de tejado, dije trazo. En vez de continuo le puse trazo. La capa la Zeca. La capa. 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 es que era el problema que había de negarse pero no, no tengo que hacer nada ok, no tengo nada Bueno, aquí dice que mire la referencia primero antes de seguir y pone aquí que escribe ref pero ahora me dice que en vez de poner 90 aquí ponga 45 ahora vamos a ver para qué para estas líneas entonces me va a hacer lo de salto así, lo hace así le doy a líneas le doy aquí y ahora los saltos son se me quedan 45 fijas y ahora escribo 15 y me la hace de 15 vale que ha llegado hasta aquí le doy lo mismo para la otra de aquí en 45 y ahora escribo otra vez 15 ahí está lo que pasa un poquito ahí es más de lo que pide aquí tendré que recortarla bueno pues por madre tirado a ver a ver lo que pasa le doy aquí y aquí y aquí le doy aquí ahora lo mismo con las otras dos línea ángulo 45 no va a ser ahora ahora cuánto va a ser 180 menos 45 135 15 y ahora la empalmo y ahora la empalmo palma y ahora hago una linea que voy a dar aqui, aqui ala, ya está artejado no bloque